Hola, ¿me escucha? 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 Gracias. 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 Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches. Sí, ya escucho. Ok, gracias. Ok, vamos a esperar cinco minutitos más para que se unan los demás y vamos a empezar la clase, ¿ok? Ok. Bueno, enterado. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo módulo. Gracias. Ah, pues muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Ya lista. Vamos a esperar un poquito más a que se unan los demás. Ok, gracias. 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 Good evening, guys. Es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Carla Presa. Yo soy licenciada en idioma inglés con preespecialización en traducción e interpretación. Y quiero decirles de antemano que muchas gracias por estar presentes. Yo sé que la mayoría de ustedes trabaja y se desempeña. Entonces, gracias y felicidades por su esfuerzo aquí en esta clase. Como ven, vamos a iniciar el módulo número 3, principiante 3, en el cual anteriormente ustedes ya se les explicaron las generalidades. Por ende, lo que espero de ustedes es mucha participación y también su compromiso a finalizar el módulo, ya que es muy importante que ustedes ya avanzaron mucho. Bueno, en este caso, vamos a iniciar. Primero que nada, quisiera compartir un poquito con ustedes qué les parecieron los módulos anteriores. Si tienen alguna expectativa mucho más grande para este, los escucho. Algún voluntario que quiera. Recuerden que también pueden utilizar el chat por si tienen problemas con su micrófono. Yo también los puedo estar leyendo. En este caso, si no hay ningún voluntario, vamos a iniciar. Para los que se acaban de unir, puedes repetirles de nuevo. Mi nombre es Carla. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo de mi parte pienso de que quizás los módulos anteriores sí estuvieron bien, pero en la cuestión de la participación, del pronunciamiento. Quizás lecturas que uno como estudiante debe aprender, verdad, para agilizar un poco más el lenguaje, como que ha faltado. Ha faltado y quizás la expectativa, bueno, personal que yo tengo es que en este módulo tal vez sea un poco distinto, verdad, a lo que quizás pasamos en el anterior, digámoslo directamente, verdad. De que quizás la clase sea un poco más dinámica entre profesor y alumno, verdad. Más participativa, porque uno está aprendiendo, verdad, y uno quiere un poquito, aprender un poquito más, verdad. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, William. Y en este caso, sí decirles que para mis clases, a mí me gusta mucho, mucho la participación oral. Sí les dije que pueden escribir en el chat, pero principalmente espero participación de forma oral. Y también, este, integrar en foros para participar. Y vamos a darle inicio, entonces. Gracias. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, gracias. Ok, yo sé que esos temas para algunos suelen ser ya muy básicos o algunos ya lo saben, algunos no. En este caso es muy importante ir poco a poco. En este caso vamos a empezar con el contenido de What are you going to do? Y con el tema Months and Date. Primero que nada, vamos a empezar con una Warm Up Activity. Las Warm Up Activity yo las hago con el objetivo de romper el hielo, porque creo, veo que solo una persona está participando. En este caso ya somos 10. Por ende, voy a necesitar voluntarios para que, recuerden que para aprender no hay error. Aquí podemos participar, si usted no lo sabe, pues lo vamos a aprender. Ok. Dice, What is your favorite month of the year? ¿Cuál es tu mes favorito del año? Yo sé que la mayoría ya ha escuchado por lo menos los meses, ya sea en series, películas, canciones. Entonces, vamos a romper el hielo con esta pregunta que dice, What is your favorite month of the year? ¿Me puede ayudar a alguien? Can someone help me? Any volunteers? My favorite month is September. Thank you. ¿Quién más? ¿Alguien más? My favorite month, Julia. Ok, thank you. My favorite month is February. Ok, great. My favorite month is December. Ok, same. My favorite month is November. Ok, thank you. Vamos a ver. Muchas gracias por su participación. Vamos a seguir con el tema. Y en este caso, pueden ver acá, en esta tabla, tenemos los meses. Y vamos a leerlos con su correcta pronunciación. Espero que también estén comprometidos en ese caso. En este caso, yo sé que sí lo están haciendo con el micrófono apagado, pero esperaría que lo pronuncien después de mí. Ok. No es necesario que actives tu micrófono. Simplemente hágalo con usted mismo ahí. Se los voy a leer para tener una correcta pronunciación de estos. El primero, enero, January. January. Tenemos este segundo que es muy curioso porque tenemos una R aquí. Y usualmente podemos pensar que se pronuncia February, pero en realidad en su pronunciación vamos a omitir esa R. Y se pronuncia February. February. Sin la R. Y tenemos March, que es marzo. April. Abril. May. Mayo. June. Junio. July. Julio. August. Agosto. September. Septiembre. October. Octubre. November. Noviembre. Y December. Ok. ¿Tienen alguna duda sobre la pronunciación que pueda repetir? ¿O estamos claros? Febrero. Ok. Febrero. Ok, gracias. Este, en este caso tenemos February. Como les dije, la mayoría de veces tendemos a confundir que se dice January, pero en realidad no. La fuerza de voz va en January, que termina en NERI. Entonces, en esta palabra les dije que íbamos a omitir la letra R. La correcta pronunciación es February. Febrero. ¿Está claro esa parte? Febrero. 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 Ok, thank you. Vamos a seguir. Y acá pueden ver, acá tenemos los meses y su abreviatura. Porque la mayoría de veces que ustedes vean fechas en inglés, probablemente las vean de esta forma. Pero simplemente son las primeras tres letras de la palabra para una abreviatura. Ok. Y acá tenemos este cuadrito que es muy, muy importante porque para los meses tenemos, pues ahí la lista del listado de los meses. Pero para las dates, o sea, para las fechas, es muy importante tener en cuenta que suenan muy diferentes. Por ejemplo, first, no vamos a decir one, porque algunas veces cometemos el error de solo porque vemos el número, tendemos a decir one o solamente el número uno, como lo hacemos en español. Pero en este caso las fechas se leen así, de esta forma. Tenemos first, second, third. Ok, aquí les voy a dar un dato muy importante. Para todas las palabras que terminen con TH, esta palabra, o bueno, estas dos letras se van a pronunciar de forma, se le llama dental, porque la lengua se posa sobre los dientes a la hora de pronunciarla. Perdón, en este caso es sacando un poquito el aire. Entonces, por ejemplo, fourth. Si usted tiene la oportunidad de tener un espejito o de verse cada vez que pronuncie palabras como fourth, fifth, al final puede ver que su lengua sobresale de sus dientes. Esa es para esta pronunciación, porque no es lo mismo decir four, cuatro, que fourth, cuarto. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Tenemos fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Tenemos eleventh, twelfth, thirteen. Ok, esta palabra, estas palabras que ustedes ven acá, he escuchado que es muy usual que las pronuncien thirteen, pero en realidad la fuerza va en team. Ok, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth. ¿Está todo claro hasta ahí? Hello? Hello? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Ok, vamos a seguir. Tenemos twenty. Para este caso, se va a leer este, el del número veinte, twenty, con los mismos de acá. Tenemos first, por ejemplo, twenty first, twenty second, twenty third, twenty fourth, y así sucesivamente. Entonces, en este caso que ya tenemos lo importante que es el th de acá, el th, al final de las palabras para volverlo, para pronunciar las fechas. En este caso, vamos a seguir. Por ejemplo, today's date. La fecha de hoy. Hoy es lunes diecisiete de julio de dos mil veintitrés. En este caso, así lo leemos en español y así lo tenemos en inglés. Tenemos Monday, el día, July, seventeenth, twenty, twenty-three. How do you, how would you say this one in Spanish? ¿Cómo dirían este en español? La fecha de ayer. Domingo. Ok, domingo. Julio dieciséis, veinte, veintitrés. Ok, gracias. En este caso, nosotros en español decimos, por ejemplo, lunes diecisiete de julio de dos mil veintitrés. En inglés sí cambia el orden, entonces en este caso sería domingo dieciséis de julio del dos mil veintitrés. Nos vamos a enfocar más, perdón, en el inglés. Por ejemplo, tomorrow's date. Tenemos Tuesday, July, eighteenth, two thousand twenty-three. Ok, esto nada más, esta estructura que ustedes ven acá, nada más es para las fechas, por ejemplo, entre ayer, hoy y mañana. Así pronunciamos en inglés las fechas. Por eso les puse de ejemplo el día de hoy, el de ayer y el de mañana. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de fechas o de días especiales? Por ejemplo, aquí tenemos la estructura que dice special date plus verb to be plus the preposition on plus month plus date. Ok, solo permítanme un momentito. Ok, ahí tenemos, tenemos esta estructura. Es muy importante que le prestemos atención porque vamos a necesitar así exactamente esa estructura para formar fechas de días especiales o días importantes. Por ejemplo, special days aquí en El Salvador, un special day puede ser año nuevo, día de la madre, día del padre, día del maestro. Todos esos días especiales que tienden a, uno tiende a decir la fecha por completo. Por ejemplo, en este caso tenemos verb to be, vamos a utilizar es, ya les voy a mostrar unos ejemplos para que quede mucho más claro. Tenemos una preposición que es on, la vamos a necesitar y tenemos el mes y la fecha, la fecha que va del día, así como lo leímos anteriormente. Vamos a ver unos ejemplos. Ok, tenemos la estructura, por ejemplo, el día especial. My birthday, el verbo to be, en este caso es is, y tenemos la preposición on, el mes, october, la fecha, 21st. My birthday is on, october, la fecha, 21st. Oops. Tenemos otro ejemplo acá, tenemos Independence Day in the United States is on, july, 4st. ¿Está todo claro hasta ahí o tenemos una duda? Todo bien, por lo menos. Todo bien, ok. Recordemos la estructura, así como está, special day plus birth. Verb to be, plus on, plus month, plus date. Ok, vamos a crear, vamos a ver, practiquemos. Vamos a ver estos ejemplos, vamos a participar. Esto es voluntario al inicio, si al inicio nadie quiere participar, pues voy a verme al azar, así de forma, al azar voy a buscar a alguien que me pueda ayudar a completar estos ejercicios, ok. Tenemos New Year's Day. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer exactamente esto, vamos a utilizar esta estructura, ok. Vamos a poner a special day, en este caso es New Year's Day. Y vamos a crearla así como está. Si puede participar de forma oral, perfecto. Pero si lo prefiero hacer en el chat también, los voy a leer. Ok. Tenemos tres, elijan el que más le guste y vamos a crear la oración utilizando esa estructura que está acá, ok. New Year's Day is on January 1st. Ok, thank you so much. Ok, New Year's Day is on January 1st. Thank you. Thank you. Ok, what about Valentine's Day? Valentine's Day is on February 4th. Ok, 14th. Ok. Ok. Thank you. Ok. Mother's Day is on May 10th. Thank you so much. You're doing it awesome. Ok. ¿Alguien más tiene algún ejemplo? Algún otro ejemplo con algún otro special day que conozcamos de acá del país o que sea así en general? Yo sé que hay algunos que no los celebramos acá, pero siempre es bueno tenerlos en cuenta en los ejemplos. ¿Alguien que quiera brindar un ejemplo adicional? Christmas Day is on December 24th. Ok, thank you. Christmas Day is on December 24th. Great. What about Halloween? No celebramos Halloween, pero ¿alguien me puede decir la fecha? When is Halloween? When people celebrate Halloween. When Halloween Day is on October 1st. Ok. Thank you so much. It's always we need to remember when we go. Sí, go ahead. Dime. And our day is on May 1st. Ok. Very first. Ok, ok. Ok, thank you. 31st. That's right. Remember when we read. Voy a ponerles el cuadrito después para que recordemos y refresquemos en la memoria sobre cómo leer las dates, las fechas. Ok. Ok. So, let's move on. Ok. Ya tenemos esas. Gracias. Ok. Tenemos un wrap up. Vamos a enfocarnos bien en este wrap up porque necesito que quede claro la parte de cuando decimos las fechas, por ejemplo, la fecha de hoy, la de mañana, la de ayer, que es diferente a cuando decimos fechas de días especiales. Ok. Por ejemplo, dice la función, o sea, the main function is months and dates are used to express special days following the correct structure. Los meses y las fechas son usados para expresar, ay, perdón, días especiales siguiendo la estructura correcta. En este caso, voy a hacer una pregunta. Do you remember the structure? ¿Ustedes recuerdan la estructura para decirles lo de los special days? ¿Algún voluntario? Special day, birth to be, last one, last month, last date. Ok. Thank you so much. Thank you so much. Ok. Let's go back. Just to make it clear. Ok. Right now, I'm going to read again the month because it seems that you are, están agarrándolo bastante bien y me alegro mucho. En este caso, tenemos los meses, ¿verdad? Tenemos January. Recuerden que cuando nosotros hablamos inglés es importante cambiar nuestro flujo de aire porque son diferentes vowels, son diferentes vocales. Entonces, que no les dé pena practicarlo. Yo sé que ustedes están aquí por eso mismo. Entonces, vamos a practicar un poquito mejor la pronunciación de los meses, especialmente los que tienen una bastante fuerza en esta letra. Por ejemplo, January, el airy se tiene que escuchar muy bien pronunciado. Por ejemplo, en las otras que son mucho más fácil, por ejemplo, may, que es mucho más fácil. Hay mucha diferencia entre las palabras que tienen una fuerza de voz en la airy. En este caso, se pronuncia airy, esta letra airy, entonces vamos a hacer un énfasis de pronunciación en esa parte. Por ejemplo, January, February. ¿Quiere alguien, algún voluntario ayudarme a leerla? Así como les dije, January. January. Ok, en este caso, esta, si ven la jota por ahí, esta jota en español, lo vamos a decir así, se transforma como en una ye. Como en una ye. Ok, entonces en este caso vamos a pronunciarle como January, ye. Entonces, en este caso vamos a tirar la fuerza de voz en esta parte, airy, airy. Entonces, lo mismo va a pasar con February. Solamente que recuerden, no se pronuncia la airy, sino que February. Quisiera escuchar a los demás, solamente he escuchado como a tres. No sé si los demás tienen como la disponibilidad para utilizar su micrófono, sino no hay problema. February. 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 Great, thank you. Tenemos March. March. Ok, vamos a ir así, vamos a ir en orden. Yo tengo un orden acá, por lo que voy a ver de acuerdo a los participantes, que me ayude leyendo cada uno de los meses, así que espero su participación. Permítame. Ok. Ok, vamos con el punto. Tenemos. Tenemos. Lista ahorita. Lista ahorita. No sé si podríamos. No sé si podríamos. Pero bueno, porque me estoy aquí. Porque me estoy aquí. Ok. Ok. Tenemos a. Tenemos a. Hernández. Hernández. Ok, gracias. Thank you. Tenemos a Manuel Hernández. Can you help me reading the first one? ¿Me puedes ayudar leyendo la primera? January. January. Ok. January. Tenemos a Andrea Méndez Flores. Can you help me to read the second one? To read the second one? February. 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 Ok, thank you. Ok, thank you. Tenemos a Freddy Franco. Can you help me to read the third one? ¿Me puedes ayudar a leer la número tres? This one? March. March. Thank you. Ok, tenemos a William. Can you help me to read the fourth one? April. April. Ok, April. Thank you. April. We have a Jonathan. Can you help me to read the fifth one? May. May. Thank you. Ok, we have Joel González. Can you help me to read this one? Junio. Jun. Yeah, thank you. Jun. Yes. When you see, cada vez que vean la J, eso se transforma en una Y, ok? En español. Así, de esa forma se pronuncian. Jun. Jun. Junio. January, ok? Ok, continuemos. Mario Molina. Can you help me to read the next one? July. July. Thank you so much. Ok, here we have the other one. Noe, Danilo. Can you help me to read it? August. August. Ok. Con esta, vamos a enfocarnos también en la pronunciación. Tenemos August. August. Ok, thank you. August. Esta se vuelve como un O. O. August. August. Y tenemos la siguiente. Miguel Ángel. Can you help me to read it? Can you help me to read it? September. Ok, September. Remember, guys, cada vez que pronunciemos o cada vez que les voy a dar un tip importante, cada vez que empecemos a estudiar inglés o empecemos a ver, escuchar, leer cosas en inglés, siempre es importante que ustedes se metan en el papel. Porque, por ejemplo, a la mayoría de estudiantes que yo tuve, que yo he tenido, les daba pena esa pronunciación que yo les mencioné, lo de la R. Er, practiquen su, la posición de su lengua, por ejemplo, para las palabras que llevan esa R. En español, cada vez que decimos, por ejemplo, si lo decimos September, la R que estamos utilizando ahí, la estamos utilizando mucho en español. Entonces, en este caso, siempre es importante como cambiar la pronunciación de esas letras. No, no vamos a decir la palabra mágicamente con la pronunciación correcta, no. Siempre vamos a seguirlo intentando. Por ejemplo, en este caso, September, September. Si se fijan, siempre está ese R que quiero que enfaticemos más que todo en estas palabras porque son muy comunes y también que la mayoría de veces tendemos a equivocarnos incluso de manera escrita. Entonces, tenemos la siguiente. Ok, Jensi Valle, can you help me to read this one? Ok, October. October. Ok, thank you, Jensi. Ok, aquí tenemos October, as I mentioned, la pronunciación, October. Esta palabra, esta letra, O, la de acá, la mayoría de veces la pronunciamos en español, como les mencioné, pero en este caso, cada vez que entremos a estudiar o a practicar o a la clase, siempre vamos a cambiar este flujo de aire que utilizamos para esas letras, right? Entonces, tenemos O, la pronunciación de O, October, October. Si usted la pronuncia de esa manera, va a notar una gran diferencia. Por eso les digo, espero que así con su micrófono apagado, si la estén pronunciando cada vez que yo la digo, ok? Tenemos October. Seguimos con Carlos Salvador. Can you help me to read the other one? November. November, thank you. Here we have November. November. Lo mismo que les dije de la O, porque si decimos November, estamos utilizando ese flujo de aire que utilizamos cuando hablamos español. Entonces, es totalmente diferente de inglés, pero lo están haciendo buenísimo. Tenemos la siguiente. Daniela, can you help me to read this one? December. December. Thank you. En este caso tenemos December, que tiene como una pronunciación de I. La primera tiene como una pronunciación de I. December, December. Y siempre está la pronunciación de la R, como siempre les dije. Entonces, tenemos otra vez. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, November, December, ok? Y con esta, en este caso, tenemos, como les dije, para las fechas es muy importante. No sé si alguna vez ustedes vieron estos numeritos con la TH. Bueno, como les mencioné, creo que esta parte de las dates sí es muy común, porque la diferencia en que en español, incluso la diferencia existe en español. Porque no es lo mismo decir primero, porque no es lo mismo decir primero, entonces lo mismo pasa en inglés. Tenemos one, pero cuando tenemos con estas letras así, por ejemplo, first, para esta. Las primeras tres siempre son diferentes del resto, pero es muy importante su pronunciación. También tenemos first, tenemos second, tenemos third. Lo que les dije que recordáramos de la TH es que su pronunciación se basa con, utilizamos los dientes y la lengua al mismo tiempo. Pues por eso que se llama dental, es en los fonemas, es muy importante siempre recordar esto, aunque estemos empezando, aunque seamos principiantes. Pero a mí me encanta implementarlo siempre desde el inicio, porque la pronunciación ya se escucha muy diferente. Tenemos third y tenemos acá fourth, lo que les dije de la TH. A ver, un voluntario, ¿qué recuerdan que les dije de la TH, de la TH, al final de esas palabras? ¿Alguien voluntario? No. No, no, no. Remember, say that the first, use the first and the teeth. porque la pronunciación es muy fuerte cuando usas ese TH por ejemplo TH es exactamente eso tenemos como al final de la palabra tenemos que enfocar también la pronunciación en ese TH porque eso es lo que nos va a diferenciar de decir for a decir forth bueno no sé si ustedes pueden pueden ver ok si pueden ver la forma en la que se posa la lengua dentro de los dientes entonces es importante tomarla en cuenta porque no solamente en estas palabras vamos a ver ese TH vamos a verlo en muchísimas por ejemplo vamos a ver en unas palabras lo vamos a ver iniciando y la otra finalizando pero siempre es la misma pronunciación cada vez que ustedes vean ese TH es importante que ustedes recuerden que es una DENZO o sea hace esta posición así sacando un poco de aire como otro entonces eso es este pequeño sonido y esa posición de nuestra boca nos va a decir qué palabra estamos diciendo ¿verdad? porque no es lo mismo decir for a decir for ese nos está ayudando a identificar que sí qué palabra estamos diciendo ¿ok? tenemos en el resto y recuerden que cuando hablamos de 21, 22, 23 en adelante es twenty first vamos a mezclar los vamos a mezclar el twenty aquí para el 20 si vamos a decir bueno en este caso un ejemplo en español no decimos veinte primero ¿right? decimos veintiuno ahí sí lo estamos utilizando el número en su forma base pero en inglés no es muy importante tener en cuenta siempre estos primeros para poder continuar con los siguientes por ejemplo tenemos twenty twenty first twenty second twenty third lo mismo va a pasar con thirty thirty first thirty second y así sucesivamente ok ¿tienen alguna duda sobre las dates? el veinte el veinte ¿cómo lo pronuncia bien? twenty 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 ok no nos vamos a ir mucho a la e ¿verdad? twenty twenty por ejemplo miren esta un ejemplo el número doce twelve twelve aquí se omite una palabra se omiten las palabras y se le añade una f si se fijan ¿verdad? porque twelve se escribe diferente pero en este caso para la facilidad de pronunciación se utiliza de esta manera se utiliza twelve se le agrega esa f pero siempre pronunciando el th twelve y con esta parte les dije que para los números yo sé que la mayoría ya logra identificar los números pero su pronunciación es por ejemplo quitándole el th de acá vamos a decir thirteen la fuerza va a ir en teen ¿ok? ¿puede alguien ayudarme a leer por ejemplo esta palabra? just to make just to make sure perfect any volunteer algún voluntario fourteen fourteen excellent exactly that's exactly the way it is tenemos y tenemos el resto ¿tienen alguna duda sobre los meses o sobre las dates para así continuar con la estructura para que así quede un poquito más claro ya en qué momento vamos a utilizar el diferente orden en it out o le seguimos ok vamos a continuar tenemos como les dije today's date para decir las fechas de ayer de hoy de mañana utilizamos así esta estructura el día el mes la fecha y el año en este caso el año lo leemos 2023 tenemos alguien me puede decir un ejemplo que no sean ninguno de estos tres que es el inventado pero necesito que practiquemos en este caso por ejemplo el uso de el orden porque el orden en inglés es totalmente diferente pero es muy importante que sepamos identificarlo en qué orden va algún ejemplo que alguien más quiera aportar ok vamos a seguir ok 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 great awesome gracias vamos a seguir ok y recordemos esta yo sé que les pregunté si la recordaban pero me gusta aclarar que esta parte sí se utiliza para hacer conversación we need to use this structure just to make conversation y es importante aprenderlo de forma oral y también escrita entonces tenemos la estructura gramatical en este caso voy a neces vamos a hacer una pequeña dinámica utilizando esta esta estructura ok vamos a hacer la dinámica consiste en que les dejo este 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 ejemplo o les dejo este de acá cuál les parece mucho más más claro este de acá o el anterior ese de ahí ok thank you ok la dinámica es vamos de forma oral porque les dije que la participación siempre es muy importante y me encanta el hecho de que ustedes son muy participativos entonces vamos a por ejemplo su cumpleaños cada uno va a decir su cumpleaños utilizando la estructura que tenemos acá por la que pueden ver aquí arriba ok ok vamos a empezar voy a ver el listado siempre lo vamos a hacer en el mismo orden en el que leímos los meses ok tenemos the first one Manuel Hernández ok my first my birthday is on November 2019 ok 29 29 ok great November 29 right yes ok remember guys cuando cada vez que vean el th birthday birthday vamos a hacer eso el my birthday is on November 29 great thank you so much Manuel vamos con el quiero ver ok jenzy 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 oh my birthday is on march 29th 29th yes ok thank you so much march 29th great vamos a ver el siguiente William my birthday is on December 23rd ok thank you 23rd December 23rd thank you on Christmas day almost Christmas day ok we have Daniela Beatriz my birthday is on August 17th ok great August 17th yeah we're from the same month ok let's move on with Jonathan yes my birthday is on September 6th September 6th great thank you ok thank you so much let's move with Noe Danilo ok my birthday is on November 9th ok great November 9th awesome ok let's move with Joel my birthday is March 25th ok ok March 25th ok 25th right remember we rated como los números cardinales ok en español tenemos tenemos el siguiente muchas gracias tenemos se me movieron todos permítame tenemos Pedro Pedro Aguilar presidente aquí estamos participando con utilizando esta estructura entonces no sé si tienes alguna pregunta o o o ok vamos a en esta dinámica estamos compartiendo nuestro cumpleaños utilizando esta estructura de acá por el momento no estoy no entiendo mucho bien ahorita ok pero es porque no estaba muy atento o es porque en realidad no he entendido el contenido no realmente me acabo de conectar ok perfecto ok no hay problema entonces al final voy a dar una pequeña un wrap up para que todo quede más claro para los que acaban de entrar bueno tenemos el siguiente no sé si Mario Mario había participado ya Mario Molina no ok 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 my birthday is on October 4 ok thank you so much se me movió la lista creo que fue por los los que han ingresado los que recién ingresaron Miguel Ángel my birthday is on July 16 ok thank you tenemos Freddy Freddy my birthday is on November 17 ok great ok tenemos Andrea Mendes my birthday is on January 27 ok great ok who else is missing quien más me falta porque se me movió la lista entonces no pude seguir el orden creo que ya la mayoría estamos si hay alguien ok go ahead Carlos my birthday is on July 26 ok great saben que he notado he notado que ahora pronuncian el mes diferente me encanta felicidades ok creo que ya estamos todos en esta dinámica en este caso les mencioné que es muy importante it's really important to take into account the structure muy importante que tomemos en cuenta la estructura de cada gramática porque eso nos ayuda a crear las oraciones ya sea de forma escrita y también a pronunciarlas correctamente vamos a a ver ok como les dije tenemos el wrap up para los que para el que para Pedro que acabas de ingresar pues este contenido era sobre los months and dates los meses y las fechas que utilizamos para expresar días especiales cumpleaños ya sea o también la fecha de hoy la fecha de ayer la fecha de mañana utilizando the correct structure la estructura correcta en este caso vamos a dejar estos minutitos para alguna pregunta tienen alguna pregunta acerca del tema alguna duda no aquí en cuanto a vamos a ver en cuanto a por ejemplo cuando dice special day que tal si no estamos diciendo nuestro cumpleaños y si lo cambiamos por otra persona eso también es posible tenemos tenemos subject tenemos ya puede ser un subject un pronoun o un nombre para utilizar en esta estructura en vez de que diga special day puede que diga el cumpleaños de tal persona algo así exacto exacto pero como diríamos por ejemplo de mi mamá my mother's birthday is on october 21st así ok alguien más quiere compartir un ejemplo miren acá tengo dos ejemplos tengo de los special days tengo de birthday también pero que tal cuando hablamos de por ejemplo actividades una actividad que usted esté por realizar por ejemplo qué fecha le pregunten when is cuando es por ejemplo graduations ok ok well no I think that's on special day for example that when graduations and university my graduation is say that the the structure is possible use different special days graduation waiting I don't know depend yes exactly en este caso sí es un special day by por ejemplo tenemos los holidays no no vayamos a confundir por ejemplo los special days con los holidays en este caso este es un holiday este es un día festivo independence day y tenemos los special days entonces un special day suyo es su graduación entonces está correcta la estructura para decir la fecha por ejemplo también les dije como actividades por ejemplo la fiesta la fiesta la fiesta es en el 5 de mayo por ejemplo the party is on may 5 y así esa es la estructura esa es por eso les digo que es muy importante tener en cuenta esa estructura porque nos va a ayudar ya sea como les dije a decir el cumpleaños de alguien la actividad de alguien o su special day y también para holidays ya hicimos esa actividad que es de los holidays que es New Year's New Year's Day Valentine's Day Mother's Day ¿me pueden decir qué más holidays conocen ustedes? por ejemplo que se celebren acá en el país los holidays ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia aquí en El Salvador? ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia aquí en El Salvador? September September 4 es on September 15th ok great yes remember Independence Day en El Salvador aquí no vamos a decir United States right Independence Day in El Salvador is on September 15th awesome que otro holiday ya tenemos New Year's Day Valentine's Day Mother's Day what about Teacher's Day yeah exactly exactly ok ok Children's Day yeah yeah perfect pero ¿cómo lo vamos a decir? lo vamos a decir en la fecha ok lo vamos a decir como si nos preguntaran por ejemplo alguien que no esté acá y nos pregunta ¿cuándo es el Día de la Independencia en El Salvador? va a decir Independence Day en El Salvador is on September the 15th así vamos a decirlo el resto de los holidays ok por ejemplo Christmas aquí en el bueno la mayoría en muchos países de Latinoamérica se celebra el 24 pero en algunos otros países el 25 entonces en este caso ¿cómo se haría para Christmas con esta estructura? The Christmas Day en El Salvador is on December 24th ok december 24th great thank you ok chicos tenemos para las preguntas en este caso ¿tienen alguna duda en cuanto a pronunciación? en cuanto a las estructuras? en cuanto al tema? en este caso me detuve para esta clase nada más me detuve en este month porque me gusta que siempre recuerden las estructuras de gramaticales porque eso con eso se va muy fácil ya sea para crear oraciones de forma oral y escrita entonces para lo de este contenido ¿tienen alguna duda? o ¿tienen una sugerencia? algo sobre la pronunciación? ahorita lo podemos resolver tenemos unos minutos para resolver ¿tienes wrap up? ¿hello? wrap up que es el que se le viene en la pantalla ok great tenemos wrap up se le llama ¿vieron que al inicio dice warm up? warm up aquí ok en este caso ok el warm up activity le decimos a las actividades de calentamiento como yo les dije vamos a hacer un warm up activity para romper el hielo para que empezáramos a hablar en este caso compartiendo la respuesta para esta pregunta que cuál era su mes favorito del año de esa forma así rompemos el hielo y empezamos a hablar warm up significa calentamiento entonces wrap up esta palabra por ejemplo la W no la vamos a decir sino que wrap up es como le dije esa pronunciación wrap up significa envolver como cerrar con la conclusión tenemos el verbo que es wrap up pero si lo tomamos en la forma que estamos ahorita enseñando no es que lo estemos haciendo literalmente pero lo estamos haciendo para cerrar el tema en el aspecto que concluir es difícil ¿ya? remember check the list 18, 5, 6 ok thank you just have a moment second ok 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 chicos en este caso quedamos a las preguntas lo que ustedes tengan para decir porque ya casi finalizamos nos quedan tres minutitos para finalizar y quisiera saber si está todo claro porque mañana en la siguiente clase si arrancamos con mucha participación y mucha pronunciación de forma bueno también vamos a hacer de forma escrita ok alguna pregunta alguna pregunta que dice usted para pronunciar 14 y eso porque así no lo tenía muy claro pero ahora sí hay que darle como un poco más fuerza a la TH exactamente cuando les pregunté al inicio en la warm-up activity pude ver que sí lo pronunciaron diferente pero cuando ya estábamos por finalizar ya pronunciaron los meses todavía un poquito de confusión en la parte de las dates de las que van de 21st y así pero de ahí en la mayoría estuvieron excelentes entonces creo que es por eso que no tienen ninguna pregunta y todo está claro en el caso de recuerden que month and date posiblemente algunos ya lo vieron ya tienen un poco más claro este tema que los otros pero si tienen alguna duda recuerden que pueden preguntar ya sea en el grupo de whatsapp y también que más adelante decirles que voy a estar vamos a hacer el uso de foros para compartir como les dije en la clase mientras estemos acá vamos a compartir de forma oral y en los foros vamos a compartir de forma escrita y no se les olvide completar lo de la plataforma en este caso si usted puede adelantarse si siente que se puede adelantar a lo de la semana perfecto pero siempre recuerde de completar lo de la plataforma ¿sí? ¿de los foros en dónde sería siempre en la plataforma? ¿cuándo sería la de los foros? ok yo para la clase de mañana vamos a voy a hacer el a completar lo de la clase que está para este día o sea para martes y de esa clase voy a habilitar un foro voy a habilitar el foro para que podamos compartir utilizando lo que aprendamos en esa clase ¿ok? para que así tengamos conocimiento de forma escrita también bueno en este caso ya es hora decirles que estuvieron súper bien y les felicito por estar haciendo este esfuerzo algunos estudian algunos trabajan entonces les agradezco mucho por su presencia recuerden que si tienen dudas pueden escribir a whatsapp o para tenerlo todo claro y lo de la plataforma sí complétenlo por favor so that's it guys I am so glad to teach you today y espero que tengan una linda noche descansen se lo merecen bye teacher bye thank you good night espero mañana bye bye Gracias. Gracias.